Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes para que no te vayas de mi busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí, compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que compréndelo amor, oh tú o yo Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser que nunca te dé miedo Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por eso te guardo aquí, compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que compréndelo amor, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que la vida es así, oh tú o yo Y es que compréndelo amor, oh tú o yo